Claro que sí, doctor Ricardo. Pues está conmigo el doctor Isco Atil Maldonado, él es el secretario académico del programa universitario de bioética, quien también estará conmigo en la presentación y me gustaría que él iniciara haciendo la presentación y en dado caso, pues yo también podría participar en resolver las preguntas. Hola Belín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues si quiera empezamos entonces de una vez y me imagino entonces que a sesión, ¿verdad? Perfecto. Adelante, doctor, le escuchamos. Gracias, quisiéramos compartir una pantalla, entonces si nos habilitan para poder compartirla. ¿Listo? Listo. No, sigo deshabilitado. Listo, me parece que ya. Sí, ahora sí ya estoy. Perfecto. Ya pueden ver ahí nuestra pantalla, ¿verdad? Sí, ya estoy. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer la presentación del programa universitario de bioética como una de las sedes potenciales para el programa de servicio social dentro de la facultad de medicina. Por supuesto, lo primero que quisiera yo comentarles es que es el programa universitario de bioética y por qué es importante considerar a este tipo de entidades universitarias como las sedes en donde podríamos recibir un médico pasante de servicio social para incorporarse dentro de nuestro trabajo. De primera instancia, el programa universitario del programa universitario de bioética o PUB hace parte de lo que conocemos como los programas universitarios. Los programas universitarios se crean durante la rectoría del doctor Octavio Rivero Serrano y el objetivo de crearlos era poder fungir como puentes o conectores horizontales entre los distintos esfuerzos en un tema de que se esté trabajando en las distintas áreas de la universidad. Por lo tanto, los programas universitarios se encargan de reunir diversos especialistas que participan en las facultades, centros e institutos de la universidad para darle un enfoque, un abordaje más holístico al objeto o al campo, por supuesto, que sea el estudio del mismo programa. Esto hace, por supuesto, que los programas universitarios tengan un personal limitado, pero que, sin embargo, a pesar de esta limitación, conjunten una vasta cantidad, una diversidad importante de académicos de la UNAM que, aunque no se encuentren adscritos al programa universitario, sí colaboran, por supuesto, con el programa universitario. Y eso nos permite analizar problemas desde toda esta diversidad de formación que tenemos dentro de nuestra universidad. Así, a pesar de que el programa universitario de bioética es un programa joven, pues ya tiene, por supuesto, una historia importante, la cual se remonta a los trabajos de la doctora Juliana González Valenzuela dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que funda el Seminario de Investigaciones Éticas. Este seminario evolucionó, por supuesto, y cuatro años después de su fundación, en el 98, este seminario se transforma en el Seminario de Ética y Bioética para, finalmente, como producto de este trabajo de la doctora González Valenzuela, hacia el 13 de septiembre del 2012 se crea, por acuerdo del rector José Narro, el programa universitario de bioética, el cual se encuentra adscrito a la Coordinación de Humanidades y que, por supuesto, busca parte de generar estas acciones de reorganización y de reforzamiento de áreas de innovación en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero que tienen que ver con toda esta parte del contexto ético y bioético. El comité directivo se instala en octubre del 2012, quedando como el primer director del pub, el doctor Jorge Linares, profesor de Facultad de Filosofía y Letras, y que este programa, al no tener de inicio instalaciones físicas propias, pues comienza sus actividades sin tener una sede, hasta que es trasladado a su primer sede oficial en la primavera del 2013. Posteriormente, ya en el 2017, tiene un cambio en su dirección, la cual es tomada por la doctora Paulina Rivero Weber, y posteriormente, ya en enero de 2023, tenemos la actual dirección a cargo de la doctora Jennifer Incapié Sánchez. ¿Cuál es la misión que tiene este programa universitario? Bueno, es investigar, educar y, por supuesto, hacer divulgación en temas de bioética, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así como participar en la capacitación, en la asesoría a todas aquellas entidades que lo requieran. Para ello, por supuesto, fomentar con ello la participación que sea plural, diversa, inter y transdisciplinaria, en donde la bioética, por supuesto, ofrece puntos de análisis para posibles soluciones a situaciones conflictivas o dilemáticas en las áreas médicas, más no limitándose a ellas, sino también alcanzando las áreas biológicas, sociales y medioambientales, fomentando un ejercicio dialógico y un ejercicio argumentativo. Así lo que se busca, pues es, por supuesto, construir estos puentes, que son producto del análisis bioético entre las ciencias de la salud, las ciencias de la vida y las ciencias de las humanidades, para enriquecer el discurso o el diálogo que nos permita resolver, por supuesto, conflictos. ¿Qué buscamos? Como parte de nuestros objetivos en el servicio social, pues fortalecer el pensamiento crítico de los prestadores del servicio social a través de este ejercicio reflexivo, de un ejercicio de discusión e inclusive un ejercicio de investigación sobre temas relevantes e innovadores con respecto a la bioética y a las ciencias afines, ¿no? No solamente el análisis filosófico de la bioética, sino el análisis aplicado hacia las cuestiones de la salud y del medio ambiente, lo cual nos permite, como parte de los objetivos, pues fomentar espacios de discusión en los cuales nuestros prestadores de servicio social desarrollen este ejercicio dialógico con académicos, con autoridades universitarias, por supuesto, con sus mismos pares con respecto a sus proyectos de tesis, a sus proyectos de investigación o a cualquier otro tema de interés bioético, aunque no necesariamente sea su proyecto de investigación o su proyecto de tesis, cualquier otro caso dilemático que consideren que tiene que ser abordado desde esta perspectiva bioética, pues se fomente en este ejercicio dialógico durante la actividad del servicio social. El programa universitario de bioética actualmente se encuentra físicamente ubicado en el sótano del edificio del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, conocido también como el CIPS, que se encuentra adjunto al edificio del Centro de Ciencias de la Complejidad, o C3, en la zona cultural de Ciudad Universitaria. El acceso más sencillo es a través del estacionamiento número 4 del Centro Cultural Universitario, justo que se encuentra a espaldas del pabellón de la biodiversidad y ahí justo podemos acceder al sótano de este edificio del CIPS y ingresar a las instalaciones del Programa Universitario de Bioética. El horario que nosotros proponemos para nuestros pasantes de servicio social, pues es que puedan desarrollar actividades que se llevan a cabo de acuerdo al calendario oficial de la UNAM, en un horario que va entre las 9 y las 14 horas. Es importante, por supuesto, recordar a los pasantes, pues que estos horarios, en la mayoría de las ocasiones, son horarios fijos, pero que sin embargo, de acuerdo a la necesidad que tenga la institución, pues podríamos solicitar algunas actividades que vayan más allá del horario que se está ofertando, o que inclusive, por supuesto, podamos pedir que se involucren algunas actividades que llevamos a cabo en fines de semana, como pueden ser la asistencia a diversos eventos, ferias, presentaciones de libro, charlas académicas, conferencias, simposios, que podrían también programarse fuera, pues digamos, de un horario laboral estricto. Así entonces, nosotros estamos buscando aspirantes, pues que sean capaces de llevar actividades docentes, actividades tuteladas, por supuesto, pero que puedan preparar un seminario, que puedan preparar una charla, una clase, y que se involucren en términos generales de todos los aspectos académicos, e inclusive los programas de educación continua. No solamente como partícipes en el tomar estas actividades, sino como estar dispuestos, por supuesto, a generar y llevar a cabo todas estas actividades. Asimismo, por supuesto, que sean capaces de administrar y gestionar actividades de planeación, de manejo, de supervisión, y de evaluación de eventos y actividades, de educación continua en términos generales, y que puedan involucrarse, por supuesto, en cada una de estas actividades. Asimismo, que tengan la capacidad de involucrarse también en proyectos de investigación, por supuesto, que tengan una relación en el campo bioético, en temas bioéticos, acordes a su profesión. Es importante que podamos construir este puente que genere las habilidades de investigación en el campo de la bioética, pero acordes a sus disciplinas de formación en la licenciatura. Así, entonces, nuestros pasantes de servicio social se involucran en el desarrollo de un protocolo de investigación que cruce los temas bioéticos con los temas de su formación profesional. Por supuesto, nos apoyan en la realización de los eventos que tenemos en el programa universitario, no solamente los académicos, las ferias del libro. Esto los acerca, por supuesto, a la productividad académica y de publicación que tenemos en el programa, y entonces, por supuesto, van empezando a consumir literatura con respecto a temas de orden ético y bioético. Nos asisten en toda la logística, lo cual, por supuesto, pule o desarrolla sus habilidades de gestión y administración de eventos, pero además nos ayudan en la generación de contenido tanto de difusión como de divulgación para las distintas plataformas del programa de bioética. Esto los obliga a consumir información, integrar la información y luego presentarla de una forma atractiva para que pueda llegar a través de nuestras redes sociales, a través de un artículo de opinión, a través de un análisis, de una conferencia, a un artículo que va a una gaceta, a todo ese público al cual nosotros llegamos como programa universitario y que, por supuesto, nos ayuda a generar una mayor difusión desde las perspectivas formativas de licenciatura de cada uno de estos estudiantes o de estos pasantes. Asimismo, el apoyo en estas actividades de docencia ayudan a que refinen también estas aproximaciones a partir de sus propias disciplinas a los análisis dilemáticos. Algo que siempre ayuda a que puedan tener una aproximación a todas las actividades o al resto de actividades que hacemos en el programa universitario de bioética, pues es ver los materiales que estamos constantemente subiendo a nuestras redes sociales. Tenemos un canal dentro de la plataforma de YouTube del programa universitario donde pueden ver todas las sesiones de nuestras charlas magistrales, de nuestras presentaciones del libro, de nuestra cátedra extraordinaria de bioética que les permite conocer en términos generales cuáles son los contenidos temáticos que abordamos y además la forma en la cual se abordan. Además, del resto de nuestras redes sociales que nos permite tener interacción con nuestro público y, por supuesto, también difundir parte de las actividades que hacemos como es nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Instagram, de TikTok y de X, en donde también pueden darse una idea de cuáles son las actividades en las cuales nos involucramos como programa, los podemos involucrar como parte de los prestadores de servicio social y que, por supuesto, fungen como el puente que les permite identificar estos contenidos que podrían ser de su interés y que podría, por supuesto, ser la forma en la que puedan llegar a nosotros como parte de su prestación de servicio social. Es lo que nosotros queríamos presentarles como el programa universitario de bioética y espero que los estimule para que puedan considerarnos como una opción para liberar su servicio social. Muchísimas gracias, doctor Maldonado. Doctora, hincapié, no sé si quiera usted hacer algún señalamiento, alguna aportación adicional. Sí, claro que sí, doctor. Yo creo que es muy importante que podamos informarle a nuestros posibles aspirantes a servicio social que en nuestro espacio, el programa universitario de bioética está localizado dentro de Ciudad Universitaria y eso creo que es una gran, digamos, una gran ventaja para nuestros estudiantes. Tenemos un espacio propio en donde tienen los pasantes de servicio social sus computadoras, donde pueden desarrollar sus trabajos y además de poder hacer, digamos, avanzar si quieren hacer un protocolo de investigación en bioética o quieren de alguna manera participar con nosotros, también podrían ellos ser partícipes de los procesos de divulgación que hacemos nosotros, es decir, ellos pueden ser invitados a nuestras conferencias, incluso a ser partícipes de dar conferencias en programas que nosotros tenemos que se llama el Pub en tu comunidad, en donde vamos a visitar las escuelas preparatorias y los TCHs, dando tips de autocuidado y de cómo la bioética pues tiene importancia en cada uno de nuestros aspectos de la vida en general. Creo que es muy importante y también pues que sepan que esto es un espacio bastante amable, lo que buscamos es que se diviertan, que conozcan de la bioética, quienes se interesan por la ética médica pues aquí tienen un espacio de eco porque van a estar muy de cerca con los estudiantes de posgrado también que están haciendo su maestría y doctorado en bioética, así que tienen como un gran eco de diálogo con nosotros y pues que para nosotros va a ser un placer poder recibirles y estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Belén, te pediría si me informas si hay preguntas que se van anotando en el chat o si en el iPhone de Tony, quien está conectado, nos puede hacer una pregunta en este momento. Justamente le mandaba mensaje a nuestro interno que se conectó que tiene alguna duda, algo que le gustaría preguntar y pareciera que no. De acuerdo. Pues bueno, nosotros estamos completamente abiertos, las redes sociales están en la presentación que con mucho gusto se la mandamos al ingeniero Genaro si le parece bien. Estamos abiertos a cualquier duda, pregunta o comentario, se pueden dirigir conmigo, con el doctor Scott o con la maestra Fernanda que es quien se encarga del servicio social y pues esperamos poder apoyarles en su proceso de culminación.